Hola yo soy Rachel, espero que estés súper bien, si eres nuevo por acá no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones Bienvenidos a la octava y última semana de retro crecimiento mega afro 3.0 En este video te enseñaré a preparar un aceite ayurvédico crecimiento y anticaída El ayurveda es un sistema de medicina de 5.000 años de antigüedad originario de la India Los tratamientos ayurvédicos para el cabello consisten en utilizar hierbas de la India que contienen muchísimos beneficios para el cabello Masajear el cuero cabelludo regularmente con aceite de hierbas es una clave ayurvédica para el crecimiento exuberante del cabello El masaje capilar aumenta el flujo sanguíneo y nutrientes a los folículos del pelo Estaré utilizando esta mezcla de hierbas ayurvédicas de la marca Well Herb que es ayurveda natural Que promueve el crecimiento del cabello, reduce la caída, nutre profundamente y aporta brillo Este paquete contiene 18 tipos de hierbas Romero, lavanda, manzanilla, fenugreco, rosas, tomillo, merigol, anla, cola de caballo, bardana, moringa, jengibre, consuelda, jingo, hibisco, ortiga, menta y nin o nimbo de la India Compré esta mezcla en Amazon, si no puedes encontrarla entonces puedes utilizar canela molida Jengibre molido Romero Manzanilla Y flor de jamaica o hibisco Estas pueden encontrarlas en cualquier tienda También necesitarás aceite de coco, voy a estar utilizando el EVA aceite extra virgen de coco Y aceite de oliva, Goya aceite de oliva extra virgen Asegúrate de utilizar aceites vírgenes, naturales, orgánicos, no aceites minerales Yo estaré utilizando dos pero puedes elegir el de coco o el de oliva o tu aceite favorito Esos aceites nutren profundamente la hebra y también la humectan Además son excelentes para fomentar el crecimiento y evitar el quiebre del cabello, por lo tanto evitando la caída Entonces necesitarás el aceite de tu preferencia, un envase plástico con tapa y las hierbas de tu preferencia En un envase de vidrio agregarás 5 cucharas de hierbas ayurvédicas Si compras esta mezcla puedes dejarlo hasta ahí pero si no te mostraré, si no puedes conseguir esas hierbas Cómo lo vas a hacer En un envase agregarás una cuchara de jengibre molido Una cuchara de canela molida Una cuchara de manzanilla Una cuchara de romero Y una cuchara de hibisco o flor de jamaica En las direcciones dice que ponga todas las hierbas en un contenedor y agregue el aceite esencial O que tenga a mano y asegúrese de cubrir todas las hierbas con el aceite Luego que cubra y deje la mezcla en un lugar de temperatura ambiente por un mínimo de 5 o 6 horas Luego que lo cuele y ya se puede utilizar Una vez agregadas las hierbas Vamos a cubrir completamente con aceite Utilice aproximadamente 6 cucharas de aceite de oliva Y 12 de aceite de coco Lo importante es agregar aceite hasta cubrir todas las hierbas El aceite de coco se ve así medio sólido porque hacía un poco de frío Pero en el calor o almacenar en las manos Se pone en estado líquido nuevamente Así es como luce nuestra mezcla Vamos a remover un poco Luego pondremos la tapa Así se ve Y vamos a dejar reposar toda la noche Tienen que dejar reposar como mínimo 5 horas Yo lo dejé toda la noche Al día siguiente así es como luce Miren la mezcla Voy a remover Y procederé a colar Así luce este aceite ayurvédico súper poderoso Para hacer que se ve el cabello y evitar la caída Para colar voy a tomar un envase Un colador Y voy a poner un pedazo de gorrito Para colarlo de una sola vez Pero lo olvidé Así que lo pasé primero por el colador Pero quedaron algunos residuos Así que voy a pasar por el colador primero Y luego con el gorrito Para que no quede ningún residuo Pueden utilizar un gorrito de estos O un pedazo de media panty O una media también Voy a tomar el gorrito Y voy a ir apretando Para sacar todo, todo, todo el aceite Y que queden todos los residuos Atrapados en el pañito Y ya está listo el aceite Ya se puede utilizar Voy a llevar a un envase Que sea más fácil de aplicación Utilice el mismo del aceite De oliva Y esa cantidad me dio Para ese potecito Me dio para ese pote Y otro casi lleno Ahora pasamos a la aplicación Voy a utilizar un gotero Ese aceite se aplica de varias formas Hoy lo voy a utilizar Para dar masajes capilares Aplicando en el cuero cabelludo Esa es una excelente forma Para hacer crecer las orillas O baby hairs O aquellas zonas Donde se te caiga el cabello O estés calva De las otras maneras En que puedes aplicar O utilizar este aceite Sería como un prepú Como tratamiento de aceites calientes Para dar masajes capilares Agregándolo a tus mascarillas Después de definir tu pelo Antes de estilizar O de la manera que prefieras Una vez aplicado el aceite En todo mi cuero cabelludo Voy a utilizar este cepillo Masajeador de champú Para masajear obviamente El aceite en mi cuero cabelludo Esto potencia aún más El crecimiento Y es súper relajante Si no tienes un cepillo de estos Puedes utilizar tus yemas Tus dedos Las yemas de los dedos No las uñas Para que no derrites Tu cuero cabelludo Utilizaremos este aceite ayurvédico Dos veces esta semana Como prepú O tres veces mínimo Para dar masajes capilares Esta es la última receta Con este tratamiento Concluimos El reto crecimiento Omega Afro 3.0 Eso es todo por este video Si te gustó No olvides darle like Compartirlo con alguien Que creas que le puede hacer de ayuda Y suscríbete a mi canal Si aún no lo has hecho Para que formes parte De esta familia Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!